¡Los! 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 ¡Tak! ¡Tak es! ¡Lepiej z tą ręką! ¡Muchas no se koncentrarte! ¡No! ¡No! ¡Nie, no! ¡Nie, no! ¡Nie, no! ¡Nie, no! ¡Nie, no! ¡Nie, no, no! ¡Nie, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Y si, cuando tienes un presionado, lo supo, como si, ¡suscríbete a este vídeo! ¡Suscríbete a este vídeo en la próxima! ¡No le hice eso! ¡No le hice, no le hice! ¡Los más lejos! ¡Lejense! ¡Ok! ¡Oh! Espera ya no teérique Punto ya no te raro como no te tienes un gran cambio raparte, digamos asi que dale Así lo terminate No. No. Sí, quiero que se me quedó. No, 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 no. Hmm? Así, ahora está bien. Un poco más fuerte. Así, ya está, más fuerte en el lado izquierdo. Así, así es. ¿Fue a un buen jugo? ¿Crees hasta el supa con el jugo? No, 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 porque usted se hace a veces en una posición. No, 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 no. ¿Qué te hace un collo? ¿Tú te hace un collo? ¡Lúz! ¡Prót! I impulso, siadaj Po prostu mocniej Znaczy, wolniej anglazuj, jak on ci, wiesz Tak, i luz, i luz Tak, tak jest Tak jest, i luzik Zrób sobie koło Przygotuj wcześniej Nie ciągnij wewnętrzną, zewnętrzną Zewnętrzną, zewnętrzną, zewnętrzną Tak Pewnie puzdro albo coś, nie wiem Tak jest Dobrze, daj mu się wyciągnąć Tak, super Tak jest, i spokój Luz, luz Tak jest, tak, tak Tak Wy, zewnętrzne, zewnętrzne, nie obniżaj barku Tak, tak, tak Super, tak jest Tak, 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 tak Tak, 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 tak Tak, tak, tak Tak, tak